Este 8 de marzo, algunas mujeres con familiares de presos políticos de Masaya manifestaron no tener ningún motivo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino más bien que es una fecha para exigir justicia y libertad de sus familiares detenidos por el gobierno sandinista. 8 de marzo, nosotros no tenemos nada que celebrar, pero sí tenemos algo que exigir, como es la liberación de los más de 120 presos políticos que aún se encuentran secuestrados por la dictadura. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, justicia para los asesinados, libertad para mi hermano Norman Cárdenas Ortiz de Masaya. José Santos Sánchez Rodríguez, recapturado por tercera vez. El 12 de noviembre del 2019, un hombre que ha luchado desde que inició toda la represión contra los ancianitos. Desde entonces, él se sumó a la lucha y él es uno de los que dice que a costa de todo, que Dios le dé la fuerza para poder lograr la libertad en Nicaragua, por el futuro de su hijo, por el futuro de toda su familia. Un grupo de mujeres, de familiares de presos políticos se reunió y se pronunció en este día para seguir demandando libertad para sus detenidos. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noela Milker, Gallegos. El 8 de marzo, no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que exigir. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua.